Y vean ustedes, quédense a la receta de este delicioso pollo en Eneldo, les va a super encantar. Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Les recomiendo que se queden a ver la receta esta porque está delicioso este pollito. Y vamos a empezar con la receta. Primeramente y antes que nada, a calentar el acero. Vamos a poner tocino y del tocino son 166 gramos. Este es el tocino que estoy utilizando. Traten de conseguir, si pueden, un buen tocino. Una vez que el acero esté caliente, vamos a agregar el tocino. En lo que se nos está dorando el tocino, vamos nosotros a continuar con lo que va a ser la salsa. Y para la salsa vamos a necesitar 184 gramos de tomate. Es un tomate roma de buen tamaño, grandecito. Y fueron 184 gramos. Vamos a utilizar también cebolla. Y la cebolla pesó 73 gramos. Vamos a usar también ajo. Y de ajo son 6 gramos. Vamos primeramente a moler esto bien, bien. Y una vez que tengamos esta salpita, la vamos a reservar. Ahorita la vamos a ocupar. Y vean amigos, toda la grasa que está soltando el tocino. Yo no quiero usar toda esa grasa, así es que vean, es bastante. Voy a sacar casi toda o más de la mitad. Quiero apartar también el tocino. Vamos a bajar la intensidad del fuego. Y ahora vamos a agregar el pollo, son 500 gramos de pollo. Vamos a agregarlo aquí. Mi tocino tenía mucha sal, es muy salado. Por eso no voy a estar agregándole mucha sal a esta comida. Ya que sellamos el pollo, le quiero volver a agregar el tocino. Y aquí mismo le voy a poner champiñones. Estos son los champiñones que yo estoy utilizando, pero los que ustedes encuentren está bien. 6 onzas de champiñones o 170 gramos. Los quiero agregar también aquí. Voy a dejar que esto se dore un poquito más y que se empiecen a cocinar los champiñones. Mientras que se está dorando, esto también yo voy a agregar un chile serrano. No lo tienen que agregar, pero aquí a Marcos y a mí es algo que no falta en nuestras comidas. Así es que mientras que se esté dorando todo esto aquí, voy a aprovechar para echarle mi chile serrano. Y ya que está en este punto, cuando los champiñones ya estén pues medios cociditos, vamos a regresar con la salsita que habíamos hecho y la vamos a poner aquí. Y vamos a dejar a que se cocine. Y con la licuadora sí vamos a hacer la segunda salsita. Y a esta salsita yo le voy a poner esta hierbita eneldo, creo que se llama. Les voy a dejar el nombre aquí en la pantalla. Son 6 onzas de esto. Lo único que voy a hacer es quitarle el rabito. Y voy a dejar también un poquito para decorar ahorita el platillo. Pero son 6 onzas. Lo voy a poner aquí en mi licuadora. Si ustedes no consiguen de esta hierba, pueden utilizar cilantro, pueden utilizar incluso chipotle. Con chipotle es delicioso e incluso con chipotle es la receta original. Pero yo creo que en el eneldo con el pollo es la combinación perfecta. Voy a poner aquí otro ajito. Este son otros 6 gramos de ajo. Lo voy a poner. Voy a echar aquí 4 onzas de queso crema, que es la mitad de la barrita. Y voy a poner una taza de agua. 236 mililitros. Vamos a moler esto. Ya que vean ustedes que se cocinó bien el tomate, entonces es momento de poner nuestra siguiente salsa. Ya que tuvo oportunidad de hervir, pruébenlo por sal. Yo ya probé el mío y le hace falta una poquita de sal. Pero la sal va a depender completamente de qué tipo de tocino usaron. Si su tocino era pues muy salado o no tan salado. Yo creo que el mío ya con eso tiene. Lo voy a dejar hervir por aproximadamente unos 5 o 7 minutos y ahorita los veo. Vean amigos, vean, vean, vean cómo están. Lo dejé, ahorita ya son 9 minutos de que lo dejé hervir porque se me hacía que el pollo no estaba bien, bien cocido. Lo voy a apagar y con el eneldo que reservamos lo voy a decorar. Aunque para decirles la verdad, yo creo que un pollito en el acero, cremosito, no necesita de ninguna otra presentación. Pero, pues bueno, vamos. Aquí lo tienen. Yo lo voy a acompañar con brócoli y coliflor. Vámonos a la mesa. Aquí está Marcos para que lo pruebe. Vamos a probar. Marcos lo está acompañando con coliflor y brócoli. Se ve muy sabroso. Ponle una poquita de cremito de salsita, papá, arriba de los vegetales. Es tu hierba preferida, Marcos. El eneldo. Regularmente nosotros lo hacemos, como les digo, amigos, con chipotle. Pero, pues, hoy quise cambiarle con el eneldo. Y vamos a ver qué tal. Delicioso. Le vamos a dar un 10. Ya sé por qué no me diste un 11. Porque no es postre, ¿verdad? Los 11 son para los postres. Son reservados para los postres nada más. Y aquí un 10. Que nos regalen una carita feliz en los comentarios. Y un like. Y un like. Un dedito arriba. Un me gusta. Que tengan bonito día. Bye. Bye.